Hoy me acabo de correr a un puente, a tiempo que le vence de ti Hace mucho que no esperas, yo no sé lo que pasará Algo me arroba el corazón Te ha contado un amigo, me he contado un voto de ti Con una cartita de jugo, y si algo que te pasará Y lo va a faltar tu lugar La cartita de invitación, fue la prueba de la extensión No me he hecho quedar en mi, por que parte mi corazón Felicita de invitación, fue la prueba de la extensión La madre salió en mi, por que parte mi corazón Rompela, rompela, Ismael Ayala El que es donde nace más Y este ha sido un verdadero placer Que me ha hecho quedar en mi, por que parte mi corazón Y este ha sido un verdadero placer Y si algo que no esperas, yo no sé lo que pasará Y ya 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 no sé lo que pasará